Aficionados, público, y a todos los fans del fútbol. Sobre todo a los fans de este gran equipo de fútbol de Cuyilapa Santa Rosa. Sí, sí señores. Estamos hablando de la Juve. Este gran equipo que no nos ha defraudado, una vez más llegó a la gran final del campeonato de fútbol de Cuyilapa. Y la ganó. La Juve campeones, 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 sí. Nuevamente son los amos y señores del fútbol de Cuyilapa. Este pasado 12 de junio del año 2011. Se vuelven a coronar como los campeones de fútbol de Cuyilapa. Con estas imágenes felicitamos a todos los fans, y público, que siempre han apoyado al equipo, y sobre todo a los jugadores, y al director técnico, Lila, felicitaciones muchachos. Y que sigan demostrando que ustedes son los mejores, los campeones, y que viva la Juve. Forever. Y que sigan demostrando que los campeones de fútbol de Cuyilapa. Y que sigan los campeones. ¡Viva! Bueno amigos, aquí estamos nuevamente para narrarles lo que fue esta gran final, fragmento de lo que fue esta gran final entre la Juve y el equipo de Duro Plus de Chepón, aquí podemos observar el penal en contra de la Juve, aquí miramos a Tui, Tui se la pasa a Coy, Coy le pega mal y la despeja a Hans, aquí podemos ver a Veneno, Veneno con Tui, Tui se hace un dribbling, Tui la conduce, la conduce y la centra, un centro que es rechazado por el equipo de Duro Plus, aquí vemos a Veneno caéndose, aquí nuevamente a Veneno, aquí vemos en esta jugada que Ricky desborda y le cometen Favol, Favol a favor de la Juve, bueno amigos aquí podemos observar el gol, el gol de la Juve, sido uno de los tantos goles con lo cual se coronó campeón la Juve, campeón 2011 del campeonato de fútbol de Cuilapa, aquí podemos observar al público que se hizo presente en el estadio el reducto, aquí a los fans, los fans de la Juve, bueno aquí podemos observar el gol, la celebración del gol de Mix, el gol de cabeza que anotó Mix, vamos observar a Tau, el goleador, el goleador del campeonato, Brian, queda Veneno, defensa, bueno aquí nuevamente otras imágenes, aquí junto a la porra de la Juve, bueno aquí nos vamos a Lico, Liquito Méndez que le hace una vaselina al portero Cotorre y gol para la Juve. Aquí nos queda a todos los aficionados, los fans de la Juve que celebran, celebran este gol, este gol a favor de la Juve. Y aquí el silbatazo final del árbitro, con el cual sea y corona la Juve, como campeón del fútbol de Cuilapa. Aquí los campeones, los campeones, campeones de fútbol de Cuilapa, sí señores, la Juve. Aquí los campeones, los campeones, sí señores, los campeones del fútbol de Cuilapa, 2011, la Juve. Y aquí acercándose al director técnico, Lila, agradeciendo a todo el público, sobre todo al público de la Juve, que incondicionalmente siempre estuvieron apoyando a este gran equipo. Qué feliz, feliz Lila ya celebrada con sus muchachos, ese nuevo campeonato más para la Juve. Aquí a Ricky, Pepe, Liquito, Liquito, Raúl, perdón, aquí está Brian, Liquito aquí el goleador, aquí Clisman, Perona. Aquí fue la Juve, te felicito, ¿vis? Aquí a tú y también, todos calidad, mijo. Aquí a tú y nuevamente. Aquí se celebramos con ustedes. Buenas, buenas, buenas. Con el hombre de los jugadores de la Juve, que se desfajó en este partido y vos lo sabes muy bien. Pues una cosa, a los grandes no caemos, tambaleamos, nada más. Así es, hijo. Algo viejitos, pero ahí está. Ahí estamos, gracias. Mira, mucho, mucha buena. Gracias al público también que nos viene a ver y nos está allá. A los que... Bueno aquí felices, celebrando, celebrando este nuevo triunfo, aquí miramos a Venado, Venado Riqui, aquí miramos a Pierito, Brian, y este nuevo triunfo 2011 para la Juve, aquí miramos a Pollo, que debido a una lesión se perdió este gran final, aquí a los fans de la Juve, que siempre y siempre han estado apoyando al equipo, aquí miramos los diferentes trofeos que serán entregados, aquí miramos a Hans, Chavo, felicito a todos los jugadores, especialmente el equipo de la Juve, ahora es el campeón, felicitaciones para los dos equipos en la final, agradeciendo a la Juve por esa gran final que fue disputada, aquí miramos al goleador, Tavo, el goleador del campeonato, sosteniendo en sus manos, ese lindo trofeo, bueno aquí podemos observar a, el segundo lugar, aquí a Mene de la Rosa, recibiendo, sumada, el segundo lugar, Otorro por ahí, también recibiendo al portero, Chiquitío, Chiquitío también parte del equipo, willоровando, gracias a los demás, jugadores de este gran equipo, agarroflosso, com hasaced Aquí seguimos viendo cómo pasan estos jugadores del equipo de Chepón, que no pudieron esta vez contra el gran equipo de la Juve. Aquí podemos ver al goleador, estamos recibiendo su medalla, aquí hay unas colores de arregola para los jóvenes de la Juve, aquí podemos ver a los campeones, sí señores, el campeón la Juve, aquí vemos a Pico, feliz, aquí podemos ver a Coy, recibiendo su medalla, aquí vemos a Piero, aquí vemos a Raúl, Pepe, Pepe con una nueva medalla en sus pechos, aquí vemos a Ever, Ricky, el goleador, goleador de la Juve, aquí acercándose Tully, aquí el gran arquero de la Juve, y Pollo, que debido a una lesión, se perdió esta gran final, pero siempre, feliz, que ha venado, venado, luego Brian, Brian y Klisman, vimos a Nery, que suspendido, pero también está feliz por esta gran final, a Veneno, Veneno feliz también, y el gran director técnico, Bolívar, en estos momentos, será la premiación para el campeón, recibiendo los propósitos hermanos de Lico, escuchemos la clara, estar este día acá disfrutando todo, ya que, ahora es raro, una diversión sana, acá en Tuy Lapa, la cada integrante de la Juve, por, por el esfuerzo que han hecho en cada partido, también, este, agradecerle a la afición, que, a la afición fiel, del equipo de la Juve, porque, la, el beso, al huevo, bueno, el beso oficial para la Copa, como dice Mico, como en España, lo celebraron, también aquí en Tuy Lapa, lo celebramos, los fans de la Juve, y el gran COVID, hoy, nuevamente, alzando ese lindo trofeo, Veneno, y todos los jugadores, campeones, de este equipo maravilloso que es la Juve, los dejamos con estas imágenes, de los campeones, la Juve 2011. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Shit te va a cantar, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No me pasa! ¡Muy bien! ¡Gracias! Después de ver algunas imágenes, de lo que fue la premiación del campeón, la Juve. Ahora nos trasladamos a los esclavos para continuar viendo a los campeones del fútbol de Cuilapa, 2011. Aquí podemos observar lo que fue la celebración con un almuerzo al estilo campeones, para luego un pequeño relax en la piscina. Aunque no todos están aquí, la mayoría sí lo están, y así fue como gozaron de este nuevo triunfo obtenido. Entonces los dejamos con estas inéditas imágenes. Solo para ustedes, que lo pidieron. Fancy público que sigue a la Juve. Te estoy velando, los que me odian siguen tirando. Yo sigo gozando, improvisando, con todas las mujeres gritando. Seguida, Mar Ursula Seguida. Seguida. Confused, me and Tony coming with the hot shit I didn't want a book, you gon' cop it And if you lost it, ain't no worries But if you talk shit, man, I don't feel the best of fury Soy el tipo que tú conoces Yo te mando a la tierra y te deja flores Pa' los viejos y menores No te pongas bravo, te enseño dolores At the time we're coming, every nick in the chat We want the beat, it's like two people coming to get up Fuckin' elated, we're training Flander, we made it, we're unbated But we'll always be hated We'll be happy, we'll be happy Estamos celebrando el campeonato de la Juve Fuimos campeones 2011 Ahí están todos los... Ahí está Kobe Campeones 2011, Juve Campeones por ahora Chica chiquita, pero que importa si tienes tremendos Curo Dame el favor y meneate chica, tienes tremendos Curo Pull up to the club, walk in, then I pull up to the bar, get drinks, then I pull up to a bra, let her know what it is, how it is, why this what it is, I ain't got time for no games, I'm hoping my man that you feel the same, I got what you need to feel the pain, here's my number, call me when you're up for an even exchange, feel me? Let me see you do that to the dirty dance, dirty dance, no they feel me? Let me see you touch your toes or shake that thing and talk with your ass, feel me? All my chicos, all my jamaicans, all my banks, all my patients, feel me? Pull up, they know Ima wreck until the day that they kill me. Pull up, pull up! ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Mucho ¡Suscríbete 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Caballón Pablito Buenas también Un poco de errores pero bien Está bien Brian Piquito ¡Sos calidad! ¡Estamos bien! ¡Sos uno de los batalladores del equipo de la Juve! ¡Te felicito! ¡Sos calidad! ¡Está bien papá! ¡Buenas! ¡Buenas, buenas, buenas! ¡Todo uno de los jugadores de la Juve! Que se defajocan en este partido y vos lo sabés muy bien Una cosa, a los grandes no caemos tambaleamos, nada más Algo viejitas pero ahi estamos ¡Gracias! ¡Buenas muchas gracias! ¡Gracias! A los que quieran detractar a la Juve tambien un saludo para que nos sigan echando vergas que vamos a seguir adelante siempre. Bueno, jóvenes. Ya era hora. ¿Está bien, poito? Gracias a Dios mucho. Feliz mi hijo. Muchachos, quiero que después nadie se vaya ahí. Muchachos, vamos a echar una muestra. Un tipi de squiri. Muchachos, no más. Hay más basura que eso, muchachos. Hijos de la gran puta, los tres. Así es, por... Qué bárbaro. Muchachos, ¿qué marcó ahí? Pues, querí que... Me dijo... Es aquí, mirá. Espera, que la huevo está colocando. Dice que no. Pero mira, pues, vos la tenías así. Este es una vampera... ¡Me deja ver el rito! ¡Me deja ver el rito! ¡Ey! Y entonces, por año pasado... En una de ellas... En una de ellas... Yo lo esperé. En el pecho, no lo hacía. Número. Ven, ven. Señoras, muy buenas tardes. En nombre de la directiva de la Asociación Municipal de Fútbol de Culapa, en nombre propio del señor Hugo León, que por momentos los objetivos de trabajo no se encuentran presentes, él es el presidente de la asociación, tenemos al nuevo tesorero Axel Arana, compañero Humberto, que es el secretario, un servidor que integra el comité disciplinario. Les doy las altamente felicitaciones al equipo de la Juve, así como al equipo de Fruplaz, cuando llegaba a la gran final. En esta ocasión vamos a tener el honor de hacerles entrega simbólicamente de todo lo que son los trofeos, ya que por mejoras de la cancha se bajaron los costos de la premiación para seguir mejorando lo que es la cancha redujo. En nombre del equipo, muchas felicito a todos los jugadores, especialmente el equipo de la Juve, ahora es el campeón. Y la verdad que sigamos adelante, un buen campeonato, un buen partido, pienso que son roces dentro del campo, que siempre van a existir en cualquier partido. Y los felicito mucho y igual que el equipo. Muchas tardes a todos. Independientemente de todo lo que ha sucedido, realmente es un encuentro de alto nivel deportivo. Sinceramente, felicitaciones para los dos equipos en la final. Yo creo que es un campeonato, aunque un poquito diferente por las oportunidades que tuvieron ya en el sistema de juego. Y que de aquí en adelante, pues esperamos que todo mejore, no solo deportivamente, sino premiación, mejoras en la cancha. Y de alguna manera, eso pues hace más grande el deporte a nivel de Cuilapa. Me tocan esto. Gracias. 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 Campeón, campeón, mijo. A huevos. Gracias. 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 Felicitar. Fútbol. 결izante de la Juve. por el esfuerzo que han hecho en cada partido también agradecerle a la afición fiel del equipo La Juve La Juve tiene menos fieles seguidores porque hay muchos detractores pero La Juve va a seguir para adelante para atrás ni para agarrar impulso el beso, el beso a huevos hace un año estaba España celebrando ahora nosotros como los del Barça como los del Barça el Barça es España el Barça es España ¿En la camisa? ¡Gracias! 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 ¡Donde miro! ¡Donde miro! ¡Termené a ponerle a tomar fotos! ¡Número uno papa! ¡Gracias! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video